Primero, antes de irnos de paseo, que nos vamos de paseo, te preparé un paseo para vos, para vos también Marco y para todos los oyentes, pero antes de irnos, un llamado a la solidaridad al Servicio Meteorológico Nacional. Yo hoy me había preparado, digo, bueno, tengo que ir a la radio, preparé la campera. ¿La campera? Sí, porque decían que se venía la tormenta, una tormenta, las galochas, no sabía si, bueno, dijo, la campera o el pilotín, prepararme las botas, todo, un sol que raja. Sí, sí, sí. No hay una nube en el cielo, muchacho, vamos. A ver, lo que es el Servicio Meteorológico que conocen ahí, todos los pronósticos son blindarse, te dan probabilidades, hay entre un 40 y 70% casi todos los días que llueva. Si llueve, te lo dije, si no llueve, bueno, eran posibilidades. Por ejemplo, hoy, hoy hay entre un 10 y un 40% de probabilidades de chaparrones a la noche. Se va corriendo, claro, de chaparrones, pero entre un 10 y un 40, son muy bajas. Mañana sí, hay todo el día entre 40 y 70, o sea, puede pasar, cómo no, de tormentas. Claro. Así que bueno, creemos que va a pasar. ¿Te dice a qué momento empieza la noche? No, no, bueno, está pendiendo mucho. Es un montón. ¿Cuándo empieza la noche? A ver. Ahí está buscando, ¿viste? Todo, todo. ¿A qué hora empieza la noche? Claro. ¿Cuánto es noche? No, y según lo que nos dice el pronóstico de Google. ¿Google? No, usted tira todo solo temperatura, no te dice a qué hora empieza a llover. Bueno. Entonces. No, más a las, sube a 31% de probabilidades desde las 6 de la tarde. Bueno, entonces vamos a hacer, ya que aprovechemos que está el sol, que el día está radiante, agarramos nuestras cantimploras con agüita. Ay, me vuelvo loca con la cantimplora, yo tenía una. Disculpame. Cuando ibas a las excursiones del colegio, no te ponían, a vos en la escuela te ponían una notita, yo me acuerdo la caligrafía de mi maestra Elsa, de tercer grado. Tiene una caligrafía esa de señora de antes, que decía, el alumno debe concurrir con una merienda y una cantimplora. Sí. Bueno, yo fui, me acuerdo que una cantimplora que era, qué sé yo, de los Boy Scouts, era una cosa con un bidón, a mí me parecía. Todos los chicos fueron con otra diferente, yo me sentía medio raro, me sentía, digo, ¿qué hago yo con esto? Pero me acuerdo que íbamos con la cantimplora para ir al zoológico. Directamente. Al zoológico. Mirá, yo. Yo debo decir que no iba a tantos excursiones y repetí una excursión que creo que habré ido unas 10 veces en mis 7 años de primaria, porque yo iba al Honorable Colegio Juan de Garay, número 7, distinto escolar 5, que queda en Avenida Caseros, entre Piedras y Tacuarí. Sí. Y, no, mentira, entre Piedras y Chacabuco. Por Caseros. Por Caseros. Íbamos siempre al Museo Histórico Nacional, que quedaba ahí a 4 cuadras. Obvio. Era la excursión. Me encantaba igual. Claro. Pero era todos los años lo mismo. O ante la duda, vamos a la excursión, bueno, vamos a ser histórico, vos sos histórico nacional. Mirá, yo fui un par de veces a Mariápolis, como una pequeña ciudad chiquitita, en serio, no la conocí. No, no es una ciudad tuya imaginaria, porque tiene tu nombre. No, no, no. Pero vos, la primaria la hiciste en Junín. Sí. Ese no, O'Higgins, y es una, dice, Mariápolis, una ciudad. Interesante. Sí. Tony, a vos te re puede gustar Mariápolis. A mí me interesa todo lo que es, suena extraño, es un extraño, Mariápolis. Mariápolis. ¿Mariápolis o Mariápolis? Una ciudad del movimiento de los focalares, mirá, es un movimiento eclesial que está ubicado en el partido de Junín y es como una pequeña ciudad donde pasan un montón de cosas. Estatal. ¿Y te llevó a...? Y alguna vez fuimos a Mariápolis, hacían quesitos, cosas, había gente que vivía ¿Y qué otra excursión tenían en Junín? La recuerdo, la recuerdo bien. Bueno, más interesante. ¿Y qué otra excursión tenían en Junín? ¿Sabés que no recuerdo tantas excursiones con la escuela? Yo sí salía mucho con mi club. Ah. Con el club, no se llamó de campamento. ¿Club D? Con el club Junín en el verano. Ah. O, bueno, pero con la escuela no recuerdo tanto. Yo con la escuela primaria, que fui a una estatal, sí, tenía muchas, bueno, estábamos acá en la ciudad de Buenos Aires, teníamos muchas excursiones, zoológico, botánico, planetario, museos. Planetario, ¿sabés qué? Creo que fui una vez. Sí, es de cajón, escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires, son esas excursiones y la que a mí me gustaba cuando íbamos a Gándara una vez por el año que te venías con el dulce de leche, con todo, viste, los yogures. Me cagaron, yo también fui a un colegio público de la ciudad de Buenos Aires, a Gándara no fuimos nunca. Fuimos una vez a un campo, pero no, no me acuerdo. Creo que cuando vos ya ibas a... Yo ya fui gestión Macri. Creo que los chicos... Ah, no, claro, no, 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 no. No, mentira, no, la primaria fue gestiones anteriores, que arranqué con De La Rúa. Y con el colegio secundario era mucho... Claro, Macri, no vas a ir a la primaria Macri. No, yo empecé la primaria en el 99. Es muy joven. Es muy joven, Dios mío, ay Dios mío. Bueno, no le aparece. Vámonos de excursión. Vamos. Este voy a hacer, este es un top five, pero no es top five. Ah, bueno, me gusta. No hay escala, porque vamos a recorrer los cinco comercios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, vamos a ir a una visita al pasado. No les puedo poner primero, segundo o tercero, pero bueno, los voy a acomodar según como me gusta, es raro, es decir, un local que me gusta, pero por la impronta. Así que si está la señorita operadora Angie preparada, nos vamos a... ¡Puesto número cinco! Si yo te dijera un local de 1800, sí, ahí me acomodo, me acomodo, Dios mío esto de la cámara, ahí estoy bien, Marcos. Ahí estás bien, ahí estoy bien. Si yo te dijera un local de 1888, es antiguo, que todavía funciona, y está en 1888, en la calle de México al 1300, o sea, cerca, ahí entre Santé, San Espeña, sí, por ahí. ¿Sabes cómo se llama? Si yo te digo más, te expista totalmente. San José. Sí, claro, por ahí, se llama Aux Chapalier, o sea, vos decís, es un restaurante, porque suena en algo francés, no, es un local de ropa de campo. Mirá. Sí, vos querés comprarte unas bombachas y unos tiradores, una faja de gaucho, no ropa de gaucho, obviamente, una faja, unas alpargatas. Bien, me gusta. Mari, ¿querés hacer roncha por tu junín natal y querés parecer un look bien campesino? Tenés que ir, si estás de la ciudad de Buenos Aires, a Aux Chapalier, desde 1888, proveyendo ropaje a la gente del campo. ¿Y cómo se escribe Aux Chapalier? A-U-X. A-U-X. Aux Charpatier. Perfecto. En la calle México. Lo increíble de este local que vos entrás y es el túnel del tiempo, porque el frente está igual desde 1888, y además lo raro es la ropa que vende. Ojo, te digo, esos pantalones, yo los conozco, sí, yo los conozco como bombachas, ¿qué que te diga? Ahí está la bombacha. Sí, se lo hizo bombacha. La que vos debés conocer, Mari, la de campo, la bataraza, la de toda la vida, la de campo, pero ahora hay unas que son como más modernas, que son esas tipo bombachas, era una cosa entre bombacha y pantalón cargo, viste, que tiene los bolsillos un poco más grandes. La bombacha bombacha no tenía bolsillo. Claro. La bataraza. Sí, sí, y pará, tienen precios acomodados, no es que, ojo, si pasás por ahí, podés encontrar, además como tiene, es una gran tienda, además, ¿sabes lo que más me gusta de este tipo de locales? Que tiene los mostradores de antes, de madera, vamos a hablar mucho de eso en estos locales que vamos a ver, madera de nogal, con vitrina, o sea, es muy interesante, digo, es una visita al pasado, así que, perdonen siempre los oyentes, mi pésimo francés, Aux Champartier, en la calle de México, al 1300, ropa de campo, Angie, nos vamos al número... ¡Puesto número 4! Estuvimos ya, compramos las bombachas, compramos las alpargatas, los tiradores, hay que darle una alegría al cuerpo, especialmente al estómago, agarramos la avenida Rivadavia, salimos a Rivadavia, Rivadavia siempre está, o sea, vos agarrás por algún lado, vas a salir a Rivadavia, nos tenemos que ir para el lado de Flores, a Rivadavia, al 3100, eso, querido Marco, es a Rivadavia, al 3100, sí, es Flores, no, no sé si ya llega a ser Flores, 3100 es pasando un par de cuadras, acá me guías vos porque yo... No, pero bueno, a ver, la estación de once que será el 2700, 2600 más o menos, 3100, bien, sí, por ahí... Balvanera, bueno, escuchá esta, María, oyentes, panadería, Las Flores, ahí es donde me engañas, porque la panadería se llama... Ah, Las Flores. Las Flores, desde 1885, en un ranking que hicimos de panaderías y lugares, de las mejores media lunas que te vas a encontrar en la ciudad de Buenos Aires. Acá Rolo dice, es Almagro. Es Almagro, bueno, bien atento, está ahí al límite entre varios... Ahí al límite, grande Rolo, que nos corrige, muy bien, Almagro. Tiene hasta vino en la panadería. Sí, porque ahí vamos. Veo que tiene filiales ya todo, me apareció una en Glew. Sí, sí, pero la original, la de 1885, es la de Avenida Rivadavia, al 3100. Bien, ahí te explico lo del vídeo, ahí te explico lo del vídeo. Si están viendo las fotos y las imágenes van a ver que es muy tradicional, tiene el cartel de 1885. La balanza de antes. Todo tiene la balanza. Gran cosa que tiene, y por eso para mí es el secreto de toda su panificación, el pan es exquisito, tiene los antiguos hornos de ladrillo al piso. Entonces, claro, el pan, la cascarita, todo, es pan de antes, no es ese pan industrial que, viste, que ahora no son panaderías, son despachos de pan, que el pan lo hacen en otro lado, en unas máquinas. Sí, 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 que vienen y lo calientan. Lo calientan. No. Este es pan. Pan, pan. Y es riquísimo. Lo amazan ahí. Es riquísimo. Las medialunas son mortales. Y ahora vamos al vino. Tienen un producto que es como su producto fuerza, viste, todos aquellos oyentes que sean, estén en marketing, todos esos saben lo que es el producto fuerza, es el producto estrella del establecimiento. Es su pan dulce. Pero el pan dulce, que primero, solo hay que comprarlo por la lata, en que lo venden, donde aparecen tres jovencitas con una, sí, de la década del 20, con peinados a la garzón, todo, que son las flores. Hermosa. Las flores, se llama las flores por las tres jovencitas de la lata. La lata es preciosa. Solo la lata vale comprar. Pero el pan dulce está excelente. Sí, las fotos son como contundentes. Sí, yo no soy muy del pan dulce, lo digo. Pero este es rico. Y ahí viene el secreto. Ellos tienen un vino, vaya a saber de dónde viene ese vino. Es ese vino dulzón, viste, tipo mistela. Iba a decir moscato, pero no, este es más dulce, es el de misa, viste ese mistela, en donde beben el pan dulce. Viene medio borrachito, cuidado, porque estamos en las celebraciones, ya nos estamos acercando, abrimos el pan dulce. Dale a la sidra, dale al champán, abrí un espumante y como ya viene, y bueno, estamos ya de festejo. Pero, cuidado, está buenísimo el pan dulce. Además tiene otro secreto. Viste que está esa nota, chicos, que siempre sale en toda la fiesta, que los canales de noticias mandan a, que después lo vamos a hablar más cerca de la fiesta, es el tema de las panaderías. Colas de tres cuadras para comprar un pan dulce, acá no hay que hacer cola, y está buenísimo. Excelente. Podés hasta encargarlo, yo recomiendo encargarlo. Acá tengo un dato, no sé si vos lo ibas a agregar respecto a una de las dueñas de las flores, que fue Josefina, una de las hermanas de Sarmiento. Sí, lo hablamos la otra vez, que Josefina, cuando le hicimos el ranking de las panaderías, Josefina, una de las hermanas de Sarmiento, lo hiciste desacordar, bien, Marcos. Lo hablamos la otra vez, cuando hablamos de las panaderías y José. Qué buena pinta tiene. No, 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 está todo muy rico, y te digo, pan dulce y las medialunas, gloriosas. Sí, el día que hicimos el ranking de las medialunas, ahí está Josefina. Angie, ¿nos vamos al número? ¡Puesto número tres! Bueno, estamos caminando, nos compramos la bombacha, las alpargatas, el tirador, hemos comido varios pan dulces con medialuna. Te aflojaste un botoncito ahí del cinturón un poco. Las cantimploras están medio vacías de agua. El aura la llenó de mistela. Sí, la llenó de mistela. No creo que el aura sea de mistela. Si estuviera nuestro amigo Mario, que... Beso, Mario. Puede ser que estuviera de mistela. Necesitamos recuperar salud. Así que nos vamos a ir a la esquina de Alcina y Defensa, en el barrio de Santelmo, a la farmacia La Estrella. Está ubicada ahí, claro, desde 1834. Hoy la farmacia ya casi es un museo. Es más, arriba de la farmacia está el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que yo lo recomiendo, visítenlo. Siempre hay exposiciones muy interesantes. Hubo una que me gustó mucho, del tema de una exposición muy interesante, Inodoros y todas las cositas que tenían los baños de los porteños de antes. ¡Ay, qué bueno eso! Sí, sí, sí. Siempre me llamó, ¿viste? Es el tema de la bacinica. O sea, que vos dormías y tenías abajo la cosita, y si te agarraba la necesidad de noche... ¡Tuki! ¡Tuki! A mí me daría un poquito, pero bueno, la gente de aquella época estaba... Pero volvamos a la farmacia. Como la tienda de ropa, como la panadería Las Flores, la farmacia, que es casi un museo, sigue funcionando como farmacia. Sigue funcionando como farmacia. Tiene todas esas estanterías... Todo madera. Todo madera de nogal. Y tiene todavía los frascos, porque era, en su principio, allá por 1834, farmacia, pero también hacían tratamientos homeopáticos. O sea, había que ir hacia... ¿Cómo se hacían los medicamentos? Entonces, estaba un boticario, un farmacéutico, que agarraba y te hacía el medicamento. Vos ibas a la mañana, le encargo algo para, qué sé yo, para la tos. Entonces, el boticario te lo iba a hacer tal hora y te lo preparaba y te lo iba. Es más, vos sabés que hablando de tos y todo, eran muy famosas ahí en la época de nuestros abuelos. Bueno, mi abuelo no, porque son españoles, estaban en España. Pero de abuelos argentinos que anduvieran por acá, eran muy famosas las píldoras parodi, para la tos, que eran las que hacían en esta farmacia. ¿Sí? Buscás píldoras parodi. ¿Por su efectividad? Por su efectividad. Mira. Entonces, otra, otra, otro... Mira, hubo empleados famosos en esa... Además, eran bastante jodones, por lo que yo tengo entendido. Eran bastante parranderos. Uno era Carlos Pellegrini. Eran todos estudiantes del Nacional Buenos Aires que estaba ahí a la vuelta. Entonces, ahí iba Carlos Pellegrini y ahora se me fue el nombre del doctor este, que era muy famoso. Se me sale Gutiérrez, el del Hospital de Niños. Y hacían bromas, porque Gutiérrez hacía prácticas de boticario ahí, entonces hacían menjunjes y algunos hacían fiestas, invitaban a señoritas de la cosa y entonces cerraban la farmacia y decían... Mira el presidente lo que hacían ahí en esa época. Uno piensa, qué gente aburrida, qué aburrido que se... No, no eran nada aburridos. Che, Tony, el techo de la farmacia es increíble en su interior, digo. En su interior, ahí va. Vos sabés que todos esos cuadros, todo ese mural que es... No sé si es mural porque es el techo, pero la bóveda de la... ¿Sabés quién era una de las artistas que hizo eso? Una de las hijas de Facundo Quiroga, que también era una de las dueñas de la farmacia. Y uno de los que posa, y que posa en varios lados, fue un presidente, el general Julio Argentino Roca. Si vos buscás ahí, también, Lola Mora, todo lo ponían a Roca. Vaya a saber por qué, pero siempre figura, estaba ahí. Vayan, visítenla. Es hermosa. Si estás ahí, es un minutito. Y encima ahora terminaron de arreglar San Francisco, la iglesia que está enfrente, visítenla también. Está muy lindo Santelmo, están arreglando mucho las fachadas. Y está lleno de turistas. Pero más allá de eso, están arreglando mucho las fachadas. Mucho las fachadas. Y otra cosa que está muy bueno es que están poniendo carteles, placas que explican. Por ejemplo, a la vuelta, por defensa, a la vuelta misma de donde está la farmacia, ahí era la casa de Nini Marshall. Entonces tenés la placa que vivió Nini Marshall. Bueno, enfrente está la casa donde falleció Luca Proda. Claro. Mirá. En la esquina está la casa más antigua de la ciudad de Buenos Aires, que era una pulpería. Yo laburaba a la vuelta, estaba la confitería, que ahora volvió a abrir, la Puerto Rico. Yo laburaba en Alcina 440, justo el día que falleció Luca. No me quería, imagínate que yo que iba a ver a Sumo de todo lado, no lo podía creer. Es más, ni sabía que vivía ahí enfrente. No te podés imaginar que Luca vivía en una casa tomada, que era imposible. Sí, es increíble, es increíble. No me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Y iba a comer puchero en lo que ahora es una dependencia de turismo de la ciudad de Buenos Aires, que arreglaron, como vos bien dices, hicieron muy bien. Arreglaron toda la fachada, la hicieron como un lugar donde buscar información y preservaron el interior. Así que la verdad que lo están haciendo muy bien, pero si pueden ir a San Francisco, que está el tapiz más grande del mundo. Del mundo. Del mundo. Así que si entran... Me encanta, me encanta que cualquier cosa sea lo más del mundo. Ah, nosotros somos lo más del mundo. Tenemos de todo. Vengan turistas del mundo a visitarnos porque... Es una hermosa ciudad. Es una hermosa ciudad. Angie, nos vamos al número... ¡Puesto número 2! Acá estoy con la duda. A ver... Está bien, nos hemos recuperado. Estamos cerca. ¿Me voy cerca de ahí o me voy más lejos? Sí, nos vamos a ir cerca, porque ya que nos recuperamos, también hay una cuestión de nuestro espíritu que tiene que resarcirse. Ahí no más. A la vuelta de la farmacia, por Alcina y Bolívar, la librería de Ávila, de 1785, también conocida como la librería del colegio, por el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahí, en esa librería, yo me he perdido en esa librería. ¿Sí? Sí, imagínate. Empiezo a buscar, entro, me estoy fijando, yo soy de esos tipos que entran a la librería, a ver qué cosa... Empiezo a chusmear y empiezo a encontrar. ¿Sabés que nunca entré? No. Pasé un montón de veces. Vamos. Yo también. Miles de veces por ahí. Tienen de todo. Ahí yo es donde encuentro mis libros esotéricos. Ahí podés encontrar. Desde la historia de la Revolución Rusa hasta el hombre de Gris de Parravecini, que debe ser ahora uno de los libros más vendidos que existen. Las profecías de Nostradamus, el libro de Doña Petrona, tienen de todo. Y si no está, es imposible. Está ahí, en la librería de Ávila. Mira, además hay una cosa, está mantenida, no te digo como en 1735, 85, no puede ser, pero hace, mirá que yo llevo unos años, siempre está igual. Además, lo más lindo es bajen al subsuelo, donde yo he ido ahí a charlas. Mirá, en ese subsuelo dieron conferencias, desde Sarmiento hasta Borges, Bío y Casares, Victoria Ocampo, todos, todos. Cortázar, es preciosa. Podés encontrar el libro que a vos se te ocurra. Tiene muy buenas ofertas de libros. Viste que a veces agarra y dice, bueno, se me está llenando el depósito. 10 libros por 100 pesos. Está bien, puede venir cualquier cosa en esa oferta. Claro, ahora hay muchas librerías que venden el libro sin mostrarte la tapa. ¿Y tapás? 300 pesos. ¿300 pesos? Te lo llevas, te arriesgas. Pero sin saber de qué. No, no, sí, sí. Te ponen más o menos un género, ¿no? Acá hacen paquetes. Claro. 10 libros por mil pesos. Y te viene, tal vez dices, este me interesa, me tengo que llevar los otros nueve, o dos me interesa, me llevo estos ocho. Pero está bueno. Además como lugar, métanse, la gente siempre es muy amable. Siempre, increíblemente, no es el mismo gato, pero siempre hay un gato enorme. Yo debo ser ya que debe ser la sexta, séptima generación de ese gato, porque no puede ser. Sí, sí. Yo paso y siempre hay, ya me he dado cuenta que es otro gato. Debe ser el verdadero dueño. Que es, vos sabés que los gatos, vos sos team gato o team perro? Gato. Gato. ¿Vos? Yo team ambos, tengo una gata igual. No, no. Gato o perro. Gato o perro. Acá, esto no es. Por sí o por no. No, esto no, no es. Claro, no, no. No es así. No es así. Bueno, ustedes que son poseedores, comparten. Ustedes saben que los gatos les hacen el favor de que ustedes vivan en su casa. Yo trabajo para ella. Claro. Y date dichosa de que no te arañe. Tony, uno le da la comida, le limpia la caca, o sea, es como todo le haces. ¿Sos su esclava? Y encima se enojan y se van. Obvio. Y te abandonan y cambian de casa. Y a veces tienen más de una casa como unos gatos. Uy, si yo te contara historias de... Yo te conté que tuve pet shop mucho tiempo. Las historias de gatos que tengo yo son fabulosas. Pero eso la dejamos para otra vez. Y bueno, nos tenemos que ir al número... ¡Listo, el número uno! El fin de fiesta. Llegamos. El número uno. El local para mí no es el más antiguo. El más antiguo fue la librería. Pero tiene ese sabor además de la colectividad. El restaurante El Imparcial. El Imparcial. En Salta y Polito Yrigoye. Desde 1860, dando pucheros. Uy, qué rico. Sí, hace 40 grados. No vamos a comer... Sí, vamos. Igual... Decimos el gallego... Se come bien ahí. Se come bárbaro. Se come bien. Igual yo soy más del globo que está enfrente. Perdón, gente del Imparcial. No, ya sé. Yo soy más del globo. Pero... Pero toda esa zona hay buenas opciones. Me da lo mismo. Buenas opciones. Igual, escúchame, ¿querés puchero, Mari? Le decimos, poné el aire acondicionado a full. Claro, claro. Qué rico que es el puchero. El puchero es riquísimo. Todo lo que hacen de pescado está muy bueno. Sí, unos platazos estoy viendo. Es tremendo. Es bien español. O sea, agarrate, anda con hambre. Mozos de antes, ¿no? Eso, ¿te acordás? Estamos preparando el lugar de los mozos de antes. Va a figurar el Imparcial de los mozos de antes. Cuando venga Mario, el próximo Top 5 va a ser... Pero tiene que estar Mario, porque Mario los conoce a todos estos mozos. O sea, ¿son los mozos de Cabrió o no? No, no creo. No, no, no parece que mantiene. Pero, por ejemplo, vos sabés que también fue restaurante... Claro, desde 1860 pasó todo el mundo. Restaurante, por ejemplo, de dos presidentes radicales que iban a comer ahí y hacían sus tenidas políticas. Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín. Ambos de colectividad española. Yrigoyen Vasco, Alfonsín Gallego. La comida española les encantaba. Y mientras comían ahí el puchero, comían tal vez una paella, hablaban, hacían política y todo. ¿Sabés por qué el tema del Imparcial? ¿Dónde le calzó? El tema de la Guerra Civil. Ah. Vos sabés que la Medina de Mayo estuvo dividida. O sea, hay una gran colectiva española. Viene la Guerra Civil, se dividió en dos bandos. Bueno, la Medina de Mayo, que estaba en la esquina, era intransitable. Y justo en esa esquina, a Medina de Mayo y Salta, estaban el Iberia y el Hispano, dos cafés. Uno republicano, el otro nacional. Volaban mesa, volaban silla. Te digo, aunque no me lo creas, tuvieron que poner custodia policía, o sea, poner un par de vigilantes en la esquina para evitar, durante toda la guerra, o sea, durante tres años había policía en la esquina para que no volaran los proyectiles. La única vez que se unían, era para darle a la policía. Cosa de españoles, es así. Escuchame, Tony, en el vidrio, no sé si ahora está, pero dice, gran puchero mixto. Gran puchero mixto, sí, sí. Vos sabés que, por ejemplo, cuando salió en 1860, una de las, o sea, no era el tema del puchero, porque lo promocionaban como gran puchero de gallina, porque el pochero original, criollo, es de gallina. Como las empanadas. La empanada original de la ciudad de Buenos Aires es la empanada de gallina. Porque había gallinero. Ahora no hay gallinero, no hay gallina. Podés conseguir alguna carnicería, pero me veo raro. Y otra de las promociones que tenía en 1860 era que tenía letrina al aire libre. ¿Cómo? Sí, en los establecimientos. Es fuerte. En los establecimientos. Qué cosa horrible. La letrina, yo recuerdo todavía que, bueno, habían quedado resabios en la cancha independiente. Sí, hasta antes de la renovación. Horrible, horrible. Yo llegué, escúchame, María. Yo cuando era chico llegué a conocer casas en el barrio de Palermo. Sí. Que habían tenido letrina. Dios libre. Después las demolieron. Pero eran de libre. Sí, bueno, las promocionaban. Porque no, escúchame, en aquella época, en 1860, no existía el agua corriente. Claro. Entonces, generalmente las casas de la gente, bien, tenía la letrina en el fondo. Pero los establecimientos gastronómicos, arreglate como puedas. Y estos promocionaban. Muchachos, vengan tranquilos, que tenemos letrina al fondo y al aire libre. O sea... Está todo bien. Está todo bien. La hemos recomendado con todo. El imparcial... Ah, no te terminé de decir por qué el imparcial. Pegó justo el nombre. Porque era el lugar donde se reunían. Era imparcial. No podías hablar de política, de nada. No, para la gente no se pelee. Para la gente no se pelee. Se podía reunir la gente de la colectividad. Y muchas veces ahí era territorio natural. Porque había muchas sociedades de gallegos. Yo digo gallegos, de españoles. Pero la mayoría eran gallegos y asturianos. Gastronómicas. Entonces había que, en un momento, se paga ganancias a fin de... Había que repartir la plata. Pero tenía que ser un territorio porque las pasiones políticas eran muy fuertes. Entonces iban al imparcial, con alguien imparcial en el medio, y decían, bueno, un peso para vos, un peso para vos, y se repartía. Estos son los cinco más locales. Si algún oyente conoce un local tan antiguo como estos, que nos avise. Y Tony lo va a visitar. Este es el... A mí lo que se me viene a la cabeza son estos cinco. Hermoso. O sea, cinco locales que siguen funcionando. Que siguen funcionando. Para visitar. ¡Suscríbete!